Denuncian por corrupción a los jueces chilenos del universo Marvel. Así dice la nota de NorteSur.media, que fue replicada en Italia, en el medio Presenza, que es un medio internacional de noticias, o sea, ya se sabe en el extranjero, y también en Caos en la Red, que es un medio internacional que sale desde España para todo el mundo. ¿Qué es lo que dice esta nota de los amigos de NorteSur.media? Que los bancos, que el Mercurio, el Banco Santander, el Mercurio, y los jueces están choreando, le están robando las casas a los chilenos en hipotecas, en procesos que son absolutamente ilegales y ficticios. El Mercurio publicó un llamado a remate de una casa un año después que había sucedido cuando nunca hubo remate. Se están robando las casas de los chilenos. Esto fue denunciado por el Observatorio de la Corrupción Judicial, fundado por doña Mónica Araya, también por Anda Chile, de Roxana Miranda, pero están choreando, le están robando las casas a los chilenos. Yo he vivido en muchos países, me ha tocado vivir en Inglaterra, actualmente he resido en Europa, he estado en muchos lugares, y nunca he conocido un capitalismo más salvaje, un neoliberalismo más brutal que el chileno, donde el poder manda, donde hay una pantomima. Hay gente que dice que es de izquierda, como Karina Oliva, como el señor Claudio Rego, que es de centro izquierda, van a la televisión, hacen show, hacen debate, pero ellos luchan, lloran, patalean por aparecer en el Mercurio para que el Mercurio los valide. ¿Pero qué es el Mercurio? Es un diario criminal que ha sido cómplice, coautor de asesinatos. Nosotros nos querellamos en contra de Agustín Edwards antes de que falleciera por el caso de los 119, porque él fue coautor de ese delito, de ese crimen de la deshumanidad, de esa violación sistemática de los derechos humanos. El Mercurio chileno es donde van todos los políticos de izquierda, al señor Gabriel Boric, la señora Karina Oliva, al señor Claudio Rego, de izquierda y centro izquierda, para ir a validarse, para llenar su ego, su autoestima. Cuando la verdad, a los chilenos le están robando sus casas, se están muriendo de hambre, el COVID no para, y hay una situación grave producto del neoliberalismo. ¿Dónde está esta gran mentira, esta gran farsa, que estos políticos, todos los políticos chilenos, de centro, de izquierda y de derecho, no se atreven a enfrentar a los poderosos, no se atreven a denunciar al Banco Santander, que está investigado internacionalmente, por asociación ilícita, por lavado de dinero, por narcotráfico, por narcoterrorismo, por tráfico de órganos, las investigaciones y denuncias de las platas que podría tener el Banco Santander, es una cosa tremendamente oscura y siniestra. Nadie se atreve a enfrentar a los poderosos en Chile, y tenemos políticos que actúan, hacen como que le importa a la gente, cuando la verdad no le importa ni un pepino. Lo único que quieren es llegar a ser gobernadores regionales, ser ministros, ser presidentes, para meter a sus amigos, para hacer un negocio, para tener un trabajito, para lucrar con la política, lo que hacía la política tradicional.